El documento de la semana pasada tenía por título, Perimetro. ¿Listo? Entonces, el perimetro, muchachos, primero vamos a observar la situación que está propuesta allí. Y dice así. Durante sus vacaciones por Medellín, Javier compró algunas artesanías. Para guardarlas, usó una caja de madera con una banda adhesiva sobre su tapa para cerrarla. La forma y las medidas de la tapa se muestran a continuación. Observen que esta es la cajita donde va a apacar las artesanías. Y esta es la tapa. Y observen que la tapa tiene estas dimensiones. Ya la voy a acercar un poquitico. Ok, observen que tiene dos metros en esta longitud y un metro en esta otra pequeña longitud. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo se calcularía la cantidad de banda adhesiva que necesita Javier para cerrar la caja? ¿Listo? Entonces, aquí ya empiezo yo a darle respuesta. Para calcular la cantidad de banda adhesiva, la banda adhesiva es una cinta, lo que conocemos como cinta. Es necesario sumar la longitud de cada uno de los lados de la tapa. Ojo. Es necesario sumar la longitud de cada uno de los lados de la tapa. A ese proceso se le conoce con el nombre de perímetro. La medida del contorno de una figura se denomina perímetro. El perímetro se halla sumando el valor de las longitudes de cada uno de sus lados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el perímetro es la parte... Es sencillo, chicos. Solamente deben sumar la longitud del contorno de las figuras geométricas. Entonces, observen aquí este rectángulo. Este rectángulo tiene nueve centímetros de ancho y cinco centímetros de alto. O podemos determinarlo así. Tiene nueve centímetros de largo y cinco centímetros de ancho. Entonces, si el perímetro es la suma de todo el contorno, lo único que debemos hacer es sumar nueve más cinco. ¿Cuánto me dirá esto? Porque ahí no me muestra la medida. ¿Y cuánto me dirá esto? ¿Cuánto pueden haber? ¿Cuánto? 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 ¿Dylan? ¿Dylan? ¿Lo avisa? ¿Listo? Dime. Si sumo el nueve, cinco me daría diecinueve. ¿El nueve más cinco daría diecinueve? No. No, no, no. Ojo, yo debo sumar todo el contorno. O sea, esta longitud más esta longitud más esta otra más esta otra. Debo sumar las cuatro longitudes. Pero la imagen solamente me está mostrando dos. El largo y el ancho. Entonces, ¿cuánto será la longitud de este lado del rectángulo de la figura? Es la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuánto? ¿El de abajo? Sí. ¿Cuál será la longitud que tiene allí? Sí. Ok. Bueno. José. Profesor, el de abajo es nueve y el del otro lado es cinco. Correcto. Correcto. ¿Listo? La longitud de la parte inferior del rectángulo es igual a la longitud de la parte superior. Entonces, ambas, ambos lados del rectángulo hacen parte del largo, ¿sí? Del largo. Entonces, van a medir exactamente lo mismo. De igual manera ocurre con el lado del lado derecho. Va a medir cinco centímetros porque es la misma distancia que existe en el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, ya tengo la longitud de los cuatro lados del rectángulo. Solamente me falta una cosa para hallar su perímetro. Sumar cada uno de esos lados. Nueve más cinco más nueve más cinco. ¿Eso da? Laura. Veintiocho. ¿Cuánto? Veintiocho. Veintiocho. Correcto. Veintiocho centímetros. Muy bien. Gracias, Laura. ¿Listo? Entonces, miren que el perímetro me sirve para saber cuánto, qué medida debo tener a la hora de, digamos que, darle el contorno a una figura. ¿Sí? Supongo que usted tiene una cajita y en esa cajita usted va a guardar algo muy valioso para usted. Y usted quiere adornarla con cinta. ¿Sí? En todo el contorno, todo alrededor. ¿Usted qué necesita saber para adornarla con cinta sin que le sobre ni le falte? Pues usted necesita saber cuál es la longitud de todo el contorno. Y cuando usted hace la longitud de todo el contorno de esa cajita, usted lo que está haciendo allí es hallando el perímetro. ¿Listo? En la, en la, no sé si han visto películas de acción o, bueno, en la policía se usa un término que dice rodeen el perímetro. Cuando dicen rodeen el perímetro, se están refiriendo a que deben ocupar todos los lados del lugar donde van a hacer la captura o están haciendo el operativo o cosas así. ¿Sí? Pero entonces, lo que me refiero es que sepamos que cuando escuchen la palabra perímetro, se está hablando del contorno de una figura geométrica. ¿Listo? Bueno, continuemos. Miremos esta figura. Esta figura está un poco extraña, pero miremos y conocemos todos sus lados. Tengo ocho centímetros por aquí, dos centímetros por acá, un centímetro por aquí, aquí no me dicen cuánto, aquí tampoco me dicen cuánto, y aquí cierre. Me faltan dos medidas. Vamos a ver entonces cuál será la medida de la parte superior. Sigue Santiago. Santiago. Señor. Cuéntame, ¿cuál crees que es la medida de la parte superior de esta figura? ¿Cinco centímetros? ¿Y por qué? Porque si a siete le quito dos, me da cinco. Exactamente, muy bien. Si yo tomara la medida completa, sería siete. Pero ya conozco dos. O sea, ¿qué le hacen falta? Cinco. Muy bien. Para hacer siete. Correcto. Entonces, esa medida es de cinco centímetros. Muy bien, Santiago. Y esa es... siete centímetros. Pero lo mismo, ¿cierto? Mide siete centímetros exactamente por la misma razón. Si completo mide ocho, entonces quitémosle este uno que está aquí, me quedaría siete. ¿Listo? Y de esta manera ya conocemos todos los lados de la figura. Muy bien. Gracias, Santiago. De nada. Ok, entonces pasamos al perímetro. Vamos a hallar el perímetro de esa figura. Sigue. Miguel. Hola, profe. Hola, Miguel. Cuéntame, ¿cuál sería entonces el perímetro de esa segunda figura? Ya va. Ok. ¿Qué hiciste para saber que era treinta? Sumar. ¿Qué sumaste? ¿Qué sumaste? Todos los números que están ahí. Todos los lados de la figura. Correcto. Vamos a comprobarlo. Dos más uno, tres, más cinco, ocho, más siete, quince, más siete, veintidós, más ocho, treinta. Correcto. El perímetro de esa figura es treinta centímetros. ¿Listo? Muy bien, Miguel. ¿Listo? ¿Listo? Para estas dos figuras que están aquí, observemos que el triángulo tiene sus tres lados iguales. O sea, que simplemente tenemos que sumar siete, más siete, más siete, más siete, es decir, veintiuno. Su perímetro es veintiún centímetros. ¿Listo? ¿Listo? Y observen que la última figura solamente me están mostrando la longitud de un solo ladito. Pero si ustedes observan bien la figura, observen que todos estos lados son exactamente iguales. Entonces, ¿qué significa? Que también miren cuatro, 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 cuatro y cuatro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sumar seis veces el cuatro. Y nosotros ya sabemos que si hacemos una suma de un mismo número, hacemos una multiplicación. Seis por cuatro, veinticuatro. Entonces, el perímetro de esta última figura es veinticuatro centímetros. ¿Listo? Y ahí ya tenemos entonces el perímetro de esa última figura. De todas maneras, esto que yo acabo de hacer aquí, lo van a encontrar más adelante, porque yo lo solucioné, miren. Primera figura, veintiocho. Segunda figura, treinta. El triángulo, veintiuno. Y la última figura que tiene seis lados, que se llama hexágono. ¿Se acuerdan, no? Un polígono de seis lados, se llama hexágono. Mire, veinticuatro. ¿Listo? De todas maneras, así ya está solucionado. Ok, y eso fue toda la guía de la semana pasada. No había nada más. Hasta ahí, era toda la información que tenía ese documento. Ya no encontraba nada más. Entonces, el día de hoy, ya encuentran la actividad. ¿Listo? Pero antes de hacer la actividad, vamos a practicar un poco. ¿Listo? Entonces, voy a mostrar unos ejemplos y vamos a participar y vamos a practicar. A ver si comprendimos lo del perímetro. Listo. Bien, tenemos aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho figuras. ¿Listo? Vamos a encontrar el perímetro de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces. Vamos a ver. Ya, ya lo voy a bajar la mano, ya participó. ¿Michael? Buenas tardes, Michael. ¿Michael? Buenas tardes, Michael. Listo, Michael. A ver. Vamos a hallar el perímetro de esta primera figura. Sí, señor. Listo. Entonces, primero debes observar si conoces todos los lados. ¿Se conocen todos los lados? ¿Se conocen todos los lados? A ver, conozco. Vamos a ir resaltando los que conocemos. Conocemos este ladito de acá. Conocemos. Conozco este otro de aquí, el de la parte inferior. Y conozco este pedacito aquí. Listo. Todo lo que no está resaltado es lo que no conozco. Vamos entonces a encontrar la medida de esas, de esos segmentos, de esos lados que no conocemos. Por ejemplo, esta parte de aquí, esta parte de la derecha, en la parte de abajo, ¿cuánto crees que mide? Un, dos, tres. Correcto. Porque es exactamente igual al que está enfrente. ¿Bien? Tres centímetros. Muy bien. Ya empezamos allá lo que vamos conociendo. Listo. Este segmento de aquí, de este ladito. Dos. Es exactamente igual al que está en la parte derecha. Muy bien. Este segmento de acá. Uno. Correcto. Es igual al que está en la parte derecha. Entonces también mide uno. Muy bien. Esta de acá. También uno. Correcto. Muy bien. Y este pedacito de aquí. Dos. Perfecto. Listo. Ya encontramos los lados que faltaban. Ahora, ¿qué paso sigue? Sumarlos. Bien. ¿Cuánto te da esa suma? Dieciocho. Dos más dos. Cuatro. Más uno, cinco. Más uno, seis. Más dos, ocho. Más tres, once. Más uno, doce. Más tres, quince. Más dos, diecisiete. Más uno, dieciocho. Más uno, diecinueve. A mí me da diecinueve. No vuelvo a sumar. De pronto sumé dos veces el mismo valor. Dos más dos. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Once. Doce. Quince. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. No, me sigue dando diecinueve. ¿Listo? Sí, lo sé. Diecinueve, sí. Muy bien. Ustedes, el perímetro es de diecinueve centímetros. Centímetros. Listo. Muy bien, Michael. Gracias. Listo. Siguiente. ¿Sailin? ¿Listo, Sailin? Sí, profe. Ok. Vamos entonces a rayar el pedimiento de esta cruz de aquí. Solamente conozco un ladito. ¿Listo? ¿Cuánto me dirán cada uno de los lados que están sin la medida? ¿Cuánto crees ahí? Dos. ¿Cada uno de esos lados que acabo de señalar? ¿Mieros? Sí, profe. Ok. Ok. Dos centímetros. ¿Por qué? Porque están iguales. Correcto. Todos tienen la misma longitud. Entonces, cada uno de ellos mide dos centímetros. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuánto nos da el perímetro. ¿Cuánto nos da el perímetro, Sailin? ¿Cuánto te da? Sí. ¿Cuánto te da? Hay que multiplicar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once veces con dos. Exacto. Eso es una opción. Esa es una opción. ¿Sabes por qué es una opción? Porque todos tienen el mismo valor. Por eso puedes ahorrarte muchísimo. Así la multiplicación. ¿Cuánto te da? 22. Ok. Bueno, te da 22. Vamos a comprobar. ¿De acuerdo? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Son doce veces el dos. O sea, que no da 22, sino que da aquí. 24. 24. Muy bien. Gracias, Sailin. Listo, Sailin. Muy bien. Bueno, vamos con la estrellita. Estrellita. ¿Dónde está? Sí. Dana, ¿sailin? Hola, profesor. Hola. ¿Qué le sorprende? Siempre que le doy la palabra, se sorprende. Listo, Dana. ¿Cuánto crees que miden las longitudes que nos estamos observando? Siete. ¿Siete qué? ¿Qué significa de M? Eso, revísalo. Eso fue la primera clase, ¿no? Bueno. ¿Qué significa de M? ¿Cuál es M? ¿Cuál es M? Má, ¿qué es M? Se me olvidó. ¿No te acuerdas, Dana? No. Ok, decímetros. ¿Listo? El DN son decímetros, ¿listo? ¿Se acuerdan que esa fue la primera clasecita que tuvimos en este tercer periodo? Muy bien. Entonces, todas las longitudes de la estrellita, miren, siete decímetros. Perfecto. Bien. ¿Y cuántas veces encontramos ese siete? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez veces encontramos ese siete. ¿Qué significa? ¿Cuánto será su perímetro? Setenta. Bien. ¿Setenta qué? Centímetros. Ah, decímetros. Eso, muy bien. ¿Listo? Miren que la unidad del perímetro se expresa en la misma unidad que lo que mide cada uno de los lados. Muy bien, Dana. ¿Listo? Recordemos esas medidas, chicos, porque eso es importante. ¿Listo? Casi todo este periodo vamos a hablar de eso, entonces, que no se les haga raro ver el centímetro, milímetro, decímetro, decámetro, kilómetro, metro. ¿Listo? Que no se les haga raro eso. Muy bien, vamos con la de... Karen Sofía. Hola, Karen. ¿Me escuchas? ¿Puedes activar el audio? Karen. Karen. Te escucho. Dale otra vez. Dale otra vez, Karen. A ver, háblame, háblame, háblame. Eso. ¿Listo, Karen? Dime a hablar si te escucho bien. Sí, señor. Eso. Bueno, vamos a llegar al perímetro de esta figura que está aquí, de esta azulita. Quiero que observes y me respondas si conoces todos los lados de esa figura. ¿Qué? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Listo. Muy bien. Sí conocemos todos los lados. Ahora, vamos allá del perímetro. ¿Cómo es que hallo el perímetro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, no es normal, Jorge. Es peor, ¿verdad? Espérase, profe. Un momento. Ah, no. No me tapen la cámara ni nada de eso porque no voy a creer que no me están respondiendo ustedes. Y eso no me gusta. Carlos, te doy la palabra a ti. Procesor. ¿Cómo estás, Carlos? Ok. Listo, Carlos. Dime, ¿cuál es el perímetro de la figura del punto D? ¿Qué? No siento, profe. Es el período. ¿Cómo, Carlos? No me he podido guiar con una figura. ¿Qué? El perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica. ¿Listo? Quiero que observes, si no lo he dado a comprender, quiero que observes los demás ejemplos. ¿Listo? Ah, ya, pero no lo he entendido. Ok, bueno. Más adelantico te doy nuevamente la palabra, ¿ok? ¿Vale? ¿Sí? Dime tú, ¿cuál es el perímetro de esta figura? 16. 16. Ok, vamos a ver, comprobamos. 5 más 3, 8, 12, 14, 15, 16. Muy bien. 16, ¿qué? Centímetros. Exacto. Muy bien, Valeria. Gracias. Ok. Continuamos. Ahora sí, Carlos. Vuelvo contigo. A ver, esta es sencillita. ¿Quieres tocarlos? Conocarlo. Ok, muy bien. Ahorita sí. Mira, mira todos los lados de este rectángulo que está aquí chiquitico. Conozco el largo y conozco el ancho. Pero arriba, no conozco su medida, ni a la izquierda conozco su medida. ¿Cuál será la medida de la parte superior de la figura? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Será qué? 3 centímetros. ¿Y cuál será la medida de la parte izquierda? 3 centímetros. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuál será su perímetro? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno, no te lo voy a escuchar muy bien. Te escuchas lejos. Muy bien. El perímetro es 8 centímetros. 3 más 3, 6. 7, 8. ¿Listo? Muy bien, Carlos. Continuemos entonces. Vamos a decir, a ver, Karolai está por aquí. La palabra Karolai. ¿Listo, Karolai? Buenas tardes. Listo, Karolai. Vamos a hacerla, esta figurita que está aquí. Dime algo. ¿Conoces todos sus lados? No te escucho. Ven, yo pruebo el audio con alguien más. A ver, Saylin. Por favor, háblame tú. Dime algo. Dime hola. Hola, profe. Eso no. No, es que pensé que eran mis audífonos. Y no, no, no. El problema es el audio de allá. Ok, gracias, Saylin. ¿Listo? No, no, no. No, Karolai. Entre más me hablas, más lejos te escuches. A ver, yo veo. ¿Víctor? ¿Víctor Manuel? ¿Puedes activar el audio? ¿Listo? Hola, Víctor. ¿Cómo está, Víctor? Dale otra vez, activa el audio. Ya. Listo. Bien, te pregunto, ¿conoces todos los lados de esta figura? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. No, señor. Solamente estoy conociendo la parte derecha, la parte inferior y esta longitud pequeña que está aquí. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, quiero que observen estas medidas que están aquí. ¿Cuánto medida es de la parte superior? La parte de arriba. Sí. Perfecto. Muy bien. Es el mismo de la parte inferior. Listo. Ahora mire que aquí, en la parte derecha, dice que mide 3 centímetros. Pero aquí, estamos aquí. Ya conozco un centímetro y está repartido en otros dos. ¿Cuánto le hace falta? O sea, tengo 3 centímetros en total, ya conozco un metro. ¿Y este? Uno. Correcto. Ya conozco dos. O sea, ¿qué significa? Que este que está aquí. Este. También va a medir uno. Listo. Bien. Ahora, ¿cuánto medida esta parte de acá? Cinco. Muy bien. ¿Y esta parte? Cinco también. Correcto. Ahora sí, Víctor, ya conozco todos los lados. ¿Cuál es su perímetro? Veinticinco. 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 Vamos a comprobarlo. Seis, nueve, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintisiete, veintiocho. Muy bien. Veinticinco. 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 Correcto. Muy bien, Víctor. Excelente. Muchas gracias. Continuamos. ¿Listo, Karolai? ¿Ya pudiste solucionar allí audio? Profesor, ¿sí me escucha? Eso. Uy, ahorita se escuchó más. Bueno. Listo, Karolai. Dime algo. ¿Conoces todos los lados de esta figura? Sí, señor. OK. Muy bien. Entonces, lo único que debemos hacer es sumar. ¿Listo? Pero observa que aquí tenemos estos números con comita. ¿Cierto? Entonces, nos vamos a ayudar con la calculadora. ¿Listo? OK. Entonces, quiero que sumes. Pero antes de sumar, hay que hacerle algo. Hay que hacerle algo a esa figura. Te pregunto. ¿Todas las unidades son la misma? Es decir, ¿todas las medidas están en centímetro o milímetro o en otra medida? ¿Todas están en la misma? No, señor. No. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca aplicar lo que aprendimos en la primera clase para hacer la conversión. Debemos escoger una unidad a la cual la vamos a convertir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos decir que todas las unidades las vamos a escribir en centímetros. ¿Listo? Por ejemplo, este 5 ya está en centímetro. ¿Cierto? Este 7 también está en centímetro. Tengo que convertir estos 10 milímetros, estos 0,05 decámetros y estos 0,009 decámetros. ¿Listo? Ah, y estos son de centímetros, miren. 6,2 son de centímetros. Listo. Solamente debo hacer la conversión en las tres unidades. Uno. Bueno, entonces, 10 milímetros es igual a qué? ¿A un? A uno. ¿Qué? A un centímetro. Correcto. ¿Listo? Entonces, de esta manera acabamos de hacer la primera conversión. Listo. Ahora vamos a hacer la siguiente. Dice decámetros. Vamos a pasar los decámetros. De centímetro a la izquierda siguen los decímetros. De los decímetros sigue el metro. Y después del metro sigue el decámetro. Muy bien. Voy a pasar de decámetro a centímetro. O sea que voy hacia la derecha. Y cuando yo me muevo hacia la derecha, multiplico o divido. Multiplico. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos saltos? ¿Cuántos saltos hay desde decámetro a centímetro? Vamos a contarlos. Uno. Dos. Tres. Hay cuatro. Uno. Dos. Tres. Hay tres saltos. Si cada salto vale por diez, dos saltos vale por cien. Tres saltos vale por cuánto? Por mil. Por mil. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar cada uno de estos valores por mil. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto te da 0,005 por mil? ¿Cuánto te da 5 centímetros? ¿Cuánto te da 5 centímetros? ¿Cuánto te da 5 centímetros? Y ahora quiero que hagas 0,009 por mil. Tengo que hacer lo mismo así como el 5. O sea, ¿cuánto te da? 0,009 por mil. Daría cuánto? Daría nueve centímetros. Correcto. Muy bien. Ahora sí. Todas las medidas están en centímetros. Ya puedes hallar el perímetro. Tres, cinco, más uno, más cinco, más nueve, más nueve. Tres, 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 tres. A ver, vamos a hacerlo. Cinco, más nueve, catorce. Más seis coma dos, me da veinte coma dos. Más siete, veintisiete coma dos, más cinco, treinta y dos coma dos, más uno, treinta y tres coma dos. Entonces no es treinta y mil doscientos, sino treinta y tres coma dos. ¿Listo? Ese es el perímetro. Bien. Entonces muchas veces para el perímetro podemos encontrarnos con esa situación de que haya que convertir las unidades. ¿Listo, Carolina? Muy bien. Gracias, profe. ¿Vale? Listo, vamos con la última. ¿Tatiana? No, no tenía la mano levantada. Ok. ¿Dylan? Sí, profe. Listo. Vamos con la última figurita. ¿Conozco todos los lados? Ajá. Ok. Tiene tres lados. Entonces vamos a sumar los tres lados para hallar el perímetro. ¿Listo? Quiero que en la calculadora escribas tres punto cinco. ¿Quieres calculadora contigo? Sí. Listo. Tres punto cinco. Tres punto cinco. Más dos punto dos. Más dos punto dos. Cuatro. Más cuatro. Igual a... 97 raya 10. ¿Cómo? Me dice así. No sé si se enfoca. Ah, ya. Lo que pasa es que ahí te da de alguna forma. Busca si por ahí hay una tecla que es así. Con doble flecha. Quiero que la presiones. No, no, no. Tengo en la lado del celular. Ok, no, tranquilo. Eso te da nueve punto siete. ¿Listo? Muy bien. Listo, Dylan. Ok. Listo, chico. Entonces. Voy a volver aquí. Bueno, los ejercicios de la actividad son mucho más fáciles que los que acabamos de ver en los ejemplos. Son solamente cuatro ejercicios y en cada una de esas figuras usted va a hallar el perímetro. ¿Listo? Recuerde que si no conocen el lado de una figura, observen la que tiene enfrente. ¿Sí? Va a medir la que tiene enfrente. ¿Listo? Son solamente cuatro ejercicios que debe resolver. ¿De acuerdo, chicos? Gracias. 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 Gracias.